¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo sé, este evento se me ha pasado y lo estoy enseñando el último día, pero tengo cositas importantes que deciros sobre este evento. ¿Queréis ganar ciertas recompensas? Lo vais a poder hacer hoy hasta las 10 de la noche, pero es que aparte tengo una cosa que comentaros bastante importante y es que si os vais al canal, en la portada del canal, ya tenemos completado el primer Sparking, el Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que lo habéis apoyado muchísimo y que yo os prometí antes del Sparking Zero subir el Tenkaichi 1, el 2 y el 3. Hemos subido el primer Sparking, ahora nos vamos al Sparking Neo, que es el Tenkaichi 2 y tenéis la lista de reproducción en el canal principal, aquí en la portada, podéis verlo todo y apoyarlo. Además, haremos directos del Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción, que es una auténtica pasada, donde podéis ir y podéis verme. Canal secundario que tenéis en la descripción. Ahora estamos con el Batman, pero jugaremos a estos Tenkaichis porque vamos a crear la lista de reproducción más grande de videojuegos en general, por si queréis verme jugar a otra cosa. Bien, evento de Cell Max, muchos me habéis avisado, os voy a subir el vídeo en el canal. La maldad definitiva se activa, donde podéis conseguir diseños, mascotas CC, llaves de personalización, pero si conseguís 50.000 puntos podéis conseguir la ropa de Cell Max, que está bastante chula. Nosotros, ¿qué os parece si vamos directamente a buscar una partida rápida, a ver si nos la encuentra y a ver si mediante una partida rápida podemos hacer el evento y podemos enseñaros, pues bueno, cómo es, las batallas, el mapa, la situación, si es fácil, si es difícil. Os lo vamos a enseñar rapidito en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, hemos encontrado la sala. No ha sido muy complicado, que digamos, pero sí que es verdad que nos ha costado un poquito, ¿vale? Nos ha costado un poquito porque el buscador no me funciona muy bien. Pero bueno, ya está. Ya vamos a tope y tenemos aquí todo para... Pero vamos a ver. ¿Cómo es Kamehameha? Toma. ¿Dónde están los demás? No los veo a los otros. Todos los hemos dado preparado, pero no... Veo a tres aquí. Y no veo a nadie más. La cosa más extraña. Vale, gente, hemos tenido que cambiar de sala porque el que había en la sala no se enteraba de un torrao y además nos estaba haciendo perder el tiempo y no le daba a continuar, ¿vale? Con lo cual hemos cambiado de sala y ahora sí que sí vamos a este fantástico evento de nuestro queridísimo amigo Celmax, si todo va bien, donde vamos a disfrutar un montón. Esta pantalla de carga yo no la tengo activada. Hola. ¿Por qué me sale esta pantalla de carga? ¿What? No la tengo activada y me sale esta pantalla de carga. Pero bueno, es igual. Vamos a ir al evento que corresponde, al evento que toca, al de Celmax. Por lo menos vamos a enseñároslo porque va a venir otro evento. Ya se ponen a hablar la gente, tú. Ya se ponen a hablar la gente por el... por el micro. Derrota a Celmax. Debe de ser un evento complicado. Debe de ser un evento difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. No puedo mutear la voz, así que... Es lo que hay, gente. Vamos a recargar el tío hacia arriba. Como hacemos siempre. Vamos. Tenemos aquí a Celmax. Miradlo, está... Está todo loco, ¿eh? Vale. A uno se lo ha cargado ya. Mientras formo modo bestia. No me ha dejado. Muy bien. No vamos a durar ni dos minutos. Se me quitan las gafas, ¿eh? En el modo bestia. Vale, perfecto. Voy a lanzarle... Voy a... Si puedo, lanzarle un rugido gigantesco, ¿eh? Voy si puedo a lanzarle un rugido gigantesco porque se está poniendo un poco tonto. Celmax. Se está poniendo un poco tonto. Y no me gusta cuando se pone tonto. Vale. Ahora. Vale, se ha vuelto loco. A ver si le puedo lanzar un rugido más. Bueno, le hemos quitado la barra de presión. A lo mejor ahora... Podemos hacerle algo de daño. Está complicado, ¿eh? Muere la gente... Pero a tope, ¿eh? Yo no voy a morir, Cel. Que más verdad, sí. Me voy. Hay que revivir a la gente, ¿eh? Hay que revivir a la gente, tú. Va a ser complicado aguantar, ¿eh? Yo lo voy a intentar, pero va a ser muy complicado aguantar a Celmax. Va a ser muy complicado aguantar a Celmax, gente. Voy a ir con visualización divina y con todo a tope. Pero cuando te da, te rompe, ¿eh? Celmax, cuando te da gente, te rompe. Ahora. Me ha dado. Es que te dan las barras. Te dan las barras y te rompen, pero por... Yo no entiendo, macho, cómo rompe tanto este hombre, ¿eh? Pues lo tenemos complicado el evento. Es bastante... Es complicado el evento, ¿eh? Es complicado. No sé si vamos a perder. Tiene toda la pinta. No. No tiene toda la pinta porque me voy a curar. Vamos. Vamos, 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 vamos. Me voy. Vale, vamos a tener que apoyar al equipo ahora. Hacer curaciones. Ahora es momento de apoyar al equipo. De curar. Vale. Fuera. Vale. Vamos a recargar el kit. Arriba. Está complicado, ¿eh? Yo lo que quiero es aguantar el combate, ¿eh? Aguantar aunque sea en combate. Aguantar aunque sea en combate, ¿eh? Guau. Me rompe, tío. Es que me rompe. Vale, podemos ir aguantando, pero... Me rompe, me rompe. Es que me pega y me rompe. Queda un minuto. Tenemos que aguantar, ¿eh? Pero aquí no se puede hacer mucho... No se puede hacer mucho daño, ¿eh? Tenemos que aguantar, pero no se puede hacer mucho daño, gente. ¡Guau, guau, 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 guau! Madre mía, el tío, tú. Tal vez el rugido gigantesco no sea la mejor habilidad aquí. Tal vez no sea la mejor habilidad aquí, ¿eh? Vamos, es que ni top 3 seguro. Seguro que ni top 3. 33 segundos. Voy a revivir a la gente, pero no... No aseguro nada, ¿eh? Iba a decir, ha sido más táctica. Este combat ha sido más táctico, pero... 20 segundos. Está acabadísimo esto, ¿eh? Si le da, fuera. No la ha dado. Le ha dado. 11 segundos. Todo depende de una persona. Aguanta, por Dios. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Hemos perdido por un segundo! ¡No! ¡Hala! Hemos perdido por un segundo. Madre mía. He quedado top 2 de daño, para que veáis. Hemos perdido por un segundo. No me lo puedo creer. No me había pasado nunca esto. Pero bueno, tenéis el evento de Cell Max. Es muy difícil. Tenéis que conseguir 50.000 puntos de contribución y con eso conseguiréis el traje de Cell Max. Es muy complicado. Pero, bueno, a lo mejor lo podéis conseguir. Gracias, chicos, por haber estado aquí, por haberme acompañado. Nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!